Bien, bien, bueno, vinimos, hoy teníamos previsto venir y una de las cuestiones fue de una reunión en Hacienda por el tema del presupuesto, en donde, bueno, una de las cuestiones es el tema de la planilla de obras públicas que está planteada en el presupuesto nacional, y bueno, lo que nos pidieron es que miráramos cuáles son las obras que estaban en convenio, en las cuales la Nación se iba a hacer cargo y poder ver si no estaban incluidas para hacer, digamos, pasar el detalle para que éstas sean incluidas. Claro, claro. Ministro, ¿usted vio en la presentación del presupuesto el domingo a la noche? Sí, sí, lo escuché. ¿Qué sintió cuando dijo que la Nación ya había hecho el ajuste y que ahora le correspondía a las provincias un ajuste de 60.000 millones de dólares? ¿Pudo ir a dormir tranquilo? No, la verdad es que no, pero bueno, hay cuestiones que por ahí uno se ha acostumbrado a ciertos anuncios y después hay que ver un poco cómo va la letra, digamos, después del proyecto y cómo está planteado el presupuesto, ¿no? Sí, sí. El Chaco ya, en general las provincias han planteado también esta reunión el otro día con el ministro Caputo, que las provincias han hecho ajuste y que, bueno, que sin duda que nada, hoy creo que hay una movida en general con un criterio más sano de que hay que administrarse por lo que uno tiene. Claro. Entonces, parte de eso, algunos lo pueden ver como ajuste y otros lo pueden ver como una buena práctica también, ¿no? Claro. Lo que sí, la sábana sigue siendo corta para el año que viene. La sábana es corta, hay ciertas cuestiones de presupuesto que me parece que son un poco, digamos, si bien se habló de un presupuesto novedoso, la inflación del 18 claramente posiblemente de una brecha que después sea una discrecionalidad por parte del Estado Nacional. Claro. Hay que ir viendo cómo se desarrollan las reuniones en comisión también de diputados para poder ver cuáles son los planteos. Esto es un proyecto que presentó la Nación, entiendo que la Nación lo va a defender, pero también entiendo que también dentro de este esquema y tratándose de una ley que enmarca también a gastos hacia las provincias o inversiones hacia las provincias, tendrá que ser consensuado en algún aspecto, ¿no? Totalmente. Ministro, y usted tiene tiempo hasta el 30 de septiembre para presentar el presupuesto. Sí, claramente que bueno, después de esta pauta tuvimos que empezar a ver nuestros números y ver las condiciones y las situaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos trabajando en eso. La semana que viene posiblemente veamos si tenemos algo preliminar como para poder ir algo un poco más fino y sí, sí, con seguridad el día 30 más tarde se estará presentando el proyecto presupuesto para el año siguiente de la provincia. Entonces hasta el día 30, posiblemente tengamos algo más preliminar, más fino. Claro, claro. Pero vamos a cumplir con la fecha que está establecida en la ley, ¿no? Por supuesto. En el sentido de las obras que quedaron pendientes y que ya habían arreglado con el Ministro de Obras Públicas la continuidad, eso que quedó pendiente, ¿se va a terminar? Lo que quedó pendiente en materia de nación, que era compromiso nación, nación de su palabra de que ellos van a cumplir con los convenios, y lo que es parte nuestra que quedó en la espera provincial, tendremos que hacer nuestros números a ver si podemos continuar. De hecho, bueno, ya hay una pequeña reactivación en el sistema de obra, ya está la avenida 25 de mayo, que ya se está ejecutando, así que, digamos, estamos trabajando en eso. Creo que, bueno, también nuestra administración va a permitir que nosotros podamos volcarnos un poco también a poder empezar a retomar incipientemente la obra pública, y ojalá que podamos intensificarlo, ¿no? Sí. Por último, y agradeciéndole esta entrevista, Ministro, consultarle, porque evidentemente hay números de la economía que son preocupantes, ayer veíamos que hubo un 17% menos de consumo en los supermercados, hay números muy, muy negativos, digamos, de la economía. Esto influye, y mucho, ¿no?, en la coparticipación. A ver, la coparticipación, sin duda que venimos con un arrastre, una caída en términos reales de un 20%, más o menos, que es lo que venimos sufriendo. ¿20%? Y en términos reales, más o menos, un ajuste de un 20%, entre 20 y 22, creo que era más o menos. Lo tendría que chequear, pero más o menos lo que me acuerdo que habíamos sacado el mes pasado. Estamos hablando en términos reales. Bueno, y por otra parte, tenemos también un mes de septiembre, que hasta ahora está viniendo de acuerdo a lo previsto, claramente que influye en cuanto a lo que sería una actividad económica más intensa que respecto a lo que viene sucediendo. Claro. Pero bueno, hay actividades, al menos, un poco uno va también cuando viene a Buenos Aires, si bien Buenos Aires por ahí es distinto, ¿no? Pero bueno, hay actividades que están empezando a recuperarse y otras que vienen mucho más lentas. Sin duda que la construcción es una de las más lentas. Claro, claro. Con el blanqueo quizás sea una oportunidad. Sí. Y bueno, y está viendo, digamos, una adicional blanqueo. Veremos en cuándo termina, digamos. Sí, sí. Algunos estiman el 20.000 millones, pero me parece que hacen mucha futurología. Y hay que esperar efectivamente... Sí. Bien. Ministro, ¿y la relación con la gestión de Javier Milei qué tal es? La relación política es buena. Nosotros también trabajamos técnicamente, como lo he dicho anteriormente, con la hacienda de la Nación se viene trabajando. O sea, hemos obtenido la posibilidad. O sea, son gestiones. No hay desembolsos. O sea, esto no es plata. Se van haciendo gestiones. Nos ha permitido el crédito con el Banco Nación, hacer las gestiones para obtenerlo, poder cancelar el bono que nos venció en el mes de agosto. Se trabaja a veces con un anticipo de coparticipación cuando hay un faltante al inicio para poder cubrir los sueldos. Entonces, bueno, vamos trabajando en ese sentido. Hoy justamente la reunión fue para plantear esta cuestión de obras y las cuestiones del presupuesto. Hay algunas cuestiones del presupuesto que hay que ver cómo se plantean, porque bueno, no se menciona tampoco la cuestión de avales del soberano, los avales que pueda dar Nación ante créditos internacionales. Pero bueno, quizás sea una nueva Argentina y en la cual directamente los organismos tengan que empezar a tratar con las provincias y no requerir el aval, ¿no? Claro.